Cuando ya no me quieras No me finjas cariño No me tengas piedad Compasión Ni temor Si me diste tu olvido No te culpo ni riñio Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré canturriendo Mi poema más triste Le diré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Ahí detendré Mi camino en un pueblo lejano Y ahí moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruta Que no tiene final Vagaré siempre Siempre Partiré sin enojo Y mis labios sin besos Cantarán un madrigal Partiré canturriendo Mis poemas más tristes Le diré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Ahí detendré Mi camino allá por aquí van Ya hi moriré Gracias por ver el video.